no he cambiado ni los overlays de allá o sea los overlays de aquí con la tablet aquí delante tampoco los he cambiado entonces voy a tirar porque me apetece porque puedo y porque quiero entonces me gustaría sacar a rifle la verdad sólo por tener otro fest y como tengo todos al 100% vale ssr creo que en este banner está cacuja lo voy a mirar le voy a hacer un ojo dupe del tanque vale bien de acuerdo ojalá hubiese molado un dupe del cacuja pero no voy a mirar porque no lo he mirado no miro nada 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 vale pues no está kaneki pero iba a ser normal el banner de kaneki está aquí por lo tanto pues era lo normal este banner se lo esperaba la gente dual dual festival pero no no ha sido el caso no ha sido un dual festival va a lanzar hasta el step 3 de momento aunque en este creo que te garantizan a rife y rife es decente nada te la garantizan en el último step a ver 30% como se pongan así de tontos 30% de rife 30% de otro cosa al menos creo que el quinto step es ssr festival asegurado vale ssr pero bueno era el asegurado que no que no quieren analizar nada ni nada de hecho esto seguramente lo ponga después del tirar o no un gol y un sinigabe iba a decir un dupe de esto vale un humano un ccg dupe va a más multis normales espero espero que el step 5 si garantiza el festival vale garantiza el festival 14 por ciento de rife 85 por ciento de filler vamos a seguir tirando porque como llegamos al este 5 supongan estén 5 parareos y no tiraré un poco más y lo meteré en algún vídeo nada y voy a suponer que el festival va a ser un dupe festival asegurado esto si mola vale el el quinto step si mola son 210 piedras para el quinto step y este sí que es bastante decente ahí está es ssr asegurado vamos a ver si sale un gol en el último sobre así nos intentamos pensar que rife básicamente es un gol sólo hay un gol como salga rife aquí en un 14 por ciento y cacuja me costó 900 gemas es que sigo ahí con el remordimiento de que cacuja me costó 600 de 900 gemas sí sí el vídeo ya os digo esto lo pondré después del tiraron o no o no directamente lo subiré no lo voy a subir así como son tres minutitos tres minutitos y medio suficiente espero que os haya gustado el vídeo si lo voy a subir bueno un momento vamos a echarle un ojo hostia nunca me había pasado esto nunca me había pasado esto de hecho es que ni en dado que hace esta rife a verse lo que hace en jp que es una de buffer y mete mete muchas cosas pero no me he parado a mirarla no me he parado a mirarla hostia un 14 por ciento y ha salido por favor canik y cacuja podías haber hecho tú lo mismo pero no no lo quería hacer donde estoy estoy mirando los dispatch voy a mirar a esta rife estará abajo no está por tierra aquí está 7800 de vida 690 de ataque con 350 de defensa es bastante basura estos daño contra humanos 1 con 8 daño contra dark 1 con 5 daño reduce daño de dar 20 por ciento por tanto está muy bien duration más 5 y previene la parálisis del último dupe este pues es un poco me este a menos para tanquear un poquito y su skill inflige parálisis a un enemigo cuatro turnos vale eso es el 100 por 100 además el esplazar es una puta barbaridad y hace 1 con 8 a los enemigos de enfrente 10 veces recupera el 20 por ciento y recupera el 20 por ciento de tu vida cada dos turnos está interesante este personaje cuanto menos la verdad es que me gusta me ha gustado y la verdad es que hemos tenido bastante suerte de hecho vamos a darle el dupe de esto que a esto si la utilizo ahora mismo pues la cambiaré por por rife y estas son las piedrecitas que estaba ahorrando la verdad porque no no han sido las las de mega boost yo perecita que tenía ahorradas y ha gastado por 210 y este está al 60 por ciento es que es una barbaridad 60 por ciento al 80 por ciento es donde se cura al máximo 20 por ciento y el siguiente bueno han cambiado las animaciones y el siguiente donde se cura un 25 por ciento sigue el siguiente es al que voy a ir de hecho me tupe medio crillo y me falta un dupe por aquí para darle a si no para dónde está aquí vamos a dárselo a quien ya acabó este personaje ya tiene un dupe y no han repartido en las recompensas de de la territorio y batel ni nada nada más bien aquí lo tenemos a la bueno tengo que vender espero que os haya gustado el vídeo a mí sí a mí mucho y nos vemos en el siguiente adiós y va a hacer eso pero tengo una mano bloqueando el botón de pausa y si no y